Artesanario y Gastronómica 2023, estamos visitando los stands donde nuestros productores de diferentes comunidades ayánicas vienen promocionando los chirámpares van a participar 24 participantes de los chirámpares Estamos detrás de nosotros, se encuentra el alcalde del Distrito Unión Ayánica pues vamos a hacerle una entrevista y conocer cómo se viene desarrollando esta importante festividad en el Distrito Unión Ayánica Señor alcalde, muy buenas tardes, estamos en esta transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook de la Municipalidad Digital Unión Ayánica pues queremos saber cómo se viene desarrollando esta importante festividad qué cosas se tiene para el día de hoy Bueno señorita, esta tarde estamos dando inicio a la apertura de la Feria Agropecuaria y al primer festival Ayánica y al décimo tercer festival de plátano y banano donde estamos pasando por los stands y revisando qué productos nuestros agricultores han traído Claro, qué expectativas se tiene para esta importante festividad que se vive en nuestro distrito Unión Ayánica y Mantar Así es señoras y señores, así de esta manera y en hoy estamos celebrando celebrando segundo año de aniversario del Distrito Unión Ayánica Y también es cierto, el día de hoy hermanos y hermanas estamos ya con las actividades que tenemos los concursos ancestrales tenemos el tiro de flecha y también saludarme también a la Gerencia de Desarrollo Social y Humano y también a la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural necesitando necesidad de beber más productos que nuestros hermanos han traído el día de hoy para poder exceder en este país Gracias, gracias, gracias Así es señoras y señores Así es amigos, estamos en este importante evento en el Distrito Unión Ayánica La Comunidad de... Claro